Bueno, ustedes ya las vieron, las vieron en su presentación, entonces ustedes me dicen que nuestra finalista de hoy, estará en la gran final del próximo año. Entonces, aplausos por Pia. Aplausos por Amara. Aplausos por Luciana. Clarísimo, estuvo muy claro. Entonces, nuestra finalista de las chicas es Pia. Pia, estará acompañándonos en el próximo mes, en la final del mes, con muchas otras chicas que vendrán todos los martes de talentos. Muchísimas gracias, muchísimos aplausos para Luciana y para Amara, que estuvieron aquí. Y ahora te amo, las otras chicas, venga para acá Luis. Walter, y se me escapa quien fue el otro que hizo, y Steven, vamos a premiar talento y uno culo, ¿listo? Ay, que tal el premio en el culo, no sea jarta. No, mentiras. No, no, ahí sí paga. Este es rico. Ah, los que prememos con la y pues pues a la feliz pierde. Sí, no, ella no tiene nada. Hola, pero me parece. Nadie los va determinando por los chiquititos, pero yo en el culo le están haciendo la charla a más de una. Claro. Papi, dices una vuelta y verá que el éxito más tarde. Y más que el pasivo, pues apenas. ¿Quién dijo? Hasta allá no quería saber. Ella le chupó el culo a usted. ¿Eh? Bueno, ya saben que el señor hizo el concurrir de las Pots Star con las Spice Girls. El bailo J. Palmi y ellos dos hicieron el grupo, así que fuerte el aplauso. Ustedes no pueden aplaudir porque como en el video fue una cosa, se van a escuchar duro y el tramo. Fuerte el aplauso por Luis. Fuerte el aplauso por Steve. Fuerte el aplauso para Embrujo. Ganador Steve. Este venía para Fernández, que viene con que tuvimos el show. Otra canción que dice Pero papi, chiqui, chiqui, aguante, chiqui, chiqui. Entonces ya se ganó su media de licor, viene para la final. ¿No quiere licor? Sí, o quiere más. Pues se lo puede decir en la casa, papi. Licor. Y ustedes, dejan los datos ahí para pasar el cortesía, papi, sigan participando como con las tapas de gaseosa. Pero pues manejan los datos allá con el video. Como el papi tiene guapas. Sí. Entonces, chiqui, chiqui. Pero yo espero que el tira se quite en un poquito. Ellos lo escogieron y se te... ¿Cierto que sí? Sí, el público. Pero venga, chiqui, quítensela bailando. No se llama. Pero papi, si tienen ahí. Sí, quítense los zapatos. Quítenlos. Que eso es lo más difícil. Mientras tanto, nosotras nos despedimos en el show. Sí, se prepara. Mientras tanto, yo me más preocupa. ¿Qué estuvo con ustedes? Roxana Miranda. No, a terminar. ¿La locota? Que Roxana Miranda nos vemos mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, mi episodio, viernes, todos los días. Aquí en Conflices estaremos con unos súper, súper espectáculos. Como siempre. ¿Era puesto para la locita? Ay, sí. ¿Viva para acá? Ella está en la social. Yo no sé, ella se inmece por allá, rey con. No tiene sentido. Es que la veo usted y se traumatiza que va a quedar así más adelante. Es que ya me pasó. Ya me pasó. No, la revida. Bueno, ese aplauso también para la revista en la transmisión de los partidos cómplices. Desde que hubiera estado con ustedes esta noche, nos dejamos con nuestro ganador de esta noche. Steven, así que bajémonos. No, bajé la luz y cómo van a ver el mundo. Che, che, ya está. Mándéselo. Me pasó para nuestro ganador de esta noche. Como siempre. ¡Gracias París! Sube, 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 mic, mic. ¡Adi, sí! Llevamos, déjame, llevamos para la cosa de la pulverme. Che, 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 che. Chiqui 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 ch Con una chona de cosas que no es otra cosa No es malo que va a quedar con él Acabando Se caigan hasta cuando ella rompe la tosa Terremoto, 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 terremoto. ¡Está bien! Terremoto, 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 terremoto. Cuál es tuña que toca cuando a ti me toca todas las alumbres me se cómpen en chula un que chula choca Uno baila tarija vivo Uno baila comaudió Tumoria這裡 Uno en un row Con un floret Dado m Teki 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 TekiTeki Teki 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 TekiTeki Teki Teki Teki-Teki-Teki Tongo a ver Dame una bequita otra vez Teki Teki Tequi Teki 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 confirmed Teki 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 r答ículo Teki Teki Taba que Se hace lo suyo Taba que La noche a día arriba El combo es de la mesa Salen fiela por la pura de esta Vamos a ver con el que me da ropa Y me da la panamia escuela Ayer que va a dar a la pan Echamos el sobra La salga para la pan Ayer que va a dar a la pan Ayer que va a dar a la pan Echamos el sobra La salga para la pan Con tu y jim sin te aturir Cuando regreso el curir De iros son trans Y a la gente me churi Te llevo a poder ver Con el momento no hay fe Sobre el mago en la pan Se siente barba Ayer que se siente barba Y me trajo con el nariz Me lleven la pista Y su silucia le pago Te gusta la puesta Toqué una puesta Si la pantalla veo que se come Este para de la Chekki, 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 chekki Chekki, 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 chekki Chekki, 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 chekki Chizamos una bebida otra vez Chekki, 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 chekki Chekki, 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 chekki Chekki, chekki, chekki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!